Bueno, buen día, muchas gracias por estar presente acá, y bueno, al señor Intendente, a la directora de salud también, vamos a hacer entrega de un certificado de mariculismo y entendimiento que realizamos en el mes de abril y mayo, que estaba dirigida a todas las personas que están trabajando continuamente con alimentos, en empresas, profesionales también, y el tema también de algunos personas que están geriátricos trabajando con el sector de cocina. Esto está dentro de la ley del código alimentario, del artículo 21, que está en un plazo de modificaciones que se están actualizando, y este es el tercero que se hace conjuntamente con el Ministerio de la Industria, la Dirección de Lácteos y Derivados. Estuvo a cargo con Mariela Guarapinto, Médica Veterinaria, y entonces es muy importante en el hecho de que uno recalca de cómo se debe trabajar, desde la cocina, el que distribuye y hasta que llegue a la góndola un alimento. Hacemos énfasis en eso porque estamos en importante la salud, en un tema de salud que hay que tomar conciencia en el tema de cómo elaboramos, transportamos y tenemos el alimento en nuestras góndolas. En nuestro comercio, es un tema difícil, en situaciones que conlleva social y económica, que no hacer alimento, comidas, y bueno, hay que tomar conciencia que tienen que trabajar con buenas prácticas de manufacturas. Bueno, ya voy a un cosita más, bueno, ya lo tuvieron en el curso, que bueno, que me importa que lo recalen de todo cuando van a un negocio, en el tema, bueno, de los vencimientos, de los rótulos, y todas esas cosas que, bueno, que importan a ti, y también la tabla nutricional. Bueno, ya que me dio la palabra, digo buenos días antes de que todos, a todos ustedes, y yo como veterinario también, yo soy veterinario, colega de acá de mi amigo, y pertenecí como veterinario al servicio de sanidad animal, al CENASA, en el cual perdimos muchos mercados en su momento por la Chalichia coli, por la Pseudomonas, y por algunas cosas más que andaban dando vuelta, por supuesto, por el mal lavado de manos, fundamentalmente el mal lavado de manos, y algunas otras cosas que sucedieron, yo me acuerdo cuando trabajaba primero con Fiborífico Salto, con Pérez Miguel, ahí perdimos la comunidad económica europea, después trabajé en Fiborífico Ramallo, que recuperamos la comunidad económica europea, y se nos ponía muy difícil hacer Estados Unidos, Estados Unidos era un mercado en ese momento muy exigente.